Existe un grupo en Facebook que se llama Mochileros, que es un grupo muy grande de viajeros y bueno, la verdad que a veces suelo revisar porque tiene preguntas interesantes, realmente hay gente que ha recorrido el mundo y que bueno, tiene ideas también geniales y consejos, bueno, realmente que en algunos casos son espectaculares para poder viajar. Así que si son viajeros les recomiendo que sigan la página Mochileros en Facebook. Bueno, surgió una pregunta de una de las personas que estaban ahí si decía es posible viajar o preguntas sobre qué tan bueno es viajar con niños y yo les di el consejo en algún momento de decir bueno, depende del caso porque en general y di una respuesta. Bueno, lo que sí que mucha gente saltó a decir que sí se puede, por supuesto que se puede, mi mamá me llevaba a todos lados, yo me voy con los hijos y bueno, entonces quise hacer este video para poder dar mi opinión la más sana y la más coherente posible para que ustedes puedan tomar buenas decisiones a la hora de viajar. Así que comenzamos. Pienso que aquí hay mucho sentimiento de culpa por parte de los padres y especialmente de parte de las mamás. El hecho de decir como yo voy a salir, como voy a irme de vacaciones, como voy a ir de viaje y no le voy a llevar a mi hijo entonces o a mis hijos. Entonces ahí surge todo este tema de qué hago, dónde voy. Y yo creo que esa es una razón también por la cual la mayoría de las parejas de las familias deciden llevar a sus hijos, por ejemplo, al Brasil. Porque si uno hace cuentas, irte a Brasil con toda la familia en auto, yéndote a un departamento donde tengas que cocinar, limpiar el baño, estando más o menos cerca de la playa en una playa de Brasil que es del sur de Brasil, que no son de las más lindas que existen, pues te sale más o menos el mismo precio que irte a Cancún en pareja. Es decir, gastas básicamente lo mismo. Bueno, ahí es donde surge la pregunta. Pues financieramente hablando, es básicamente lo mismo ir a un lugar a otro. Pero ¿por qué siempre vamos con los niños? Y repito, para mí es mucho un poco de sentimiento de culpa por un lado. Por otro lado, también está en que quizás las parejas, los matrimonios en particular, quizás le tomen a los hijos como una buena manera de estar todo en familia con ellos y quizás no puedan o no se den la chance de poder estar juntos y disfrutar juntos. Entonces, mi visión al respecto y entendiendo de que viajar solos le hace muy bien a la pareja, pues yo recomiendo que si vamos a ir en modo viajero, pues vayamos solos o en grupo de amigos. Y acá les paso mi experiencia. Yo tengo un hijo que ahora tiene ocho años y muchas veces salimos también con él. De hecho, fuimos a Brasil en tres oportunidades. Dos veces fuimos en avión. Una vez estuvimos en Mariscal. Otra vez estuvimos en Florianópolis, que fuimos con toda la familia grande. Y otra vez fuimos con grupos de amigos en auto a Peña. Sin embargo, lo que yo les puedo decir es que los hijos, los niños, lo que realmente quieren es jugar y estar con sus papás. Es decir, que los papás sean eso, sean padres, estén ahí, estén presentes, jueguen con ellos. Y hay un gran problema que muchas veces los padres quieren, por un lado, aprovechar esas vacaciones para que los hijos se diviertan, también para uno divertirse, también para ser un poco papá. Y pasa muchísimas veces que uno no termina haciendo bien ninguna de las cosas. Y a veces sucede que las vacaciones en Brasil no solo se hacen solo la familia, sino que también se hace solo la familia y otro grupo de familias. En donde, bueno, los chicos jugando y los mayores queriendo divertirse. Y como siempre, pasar bien es una cuestión interna. Pero volvamos a que es lo que yo creo que es lo mejor de todo. Para mí, la mejor tirada siempre es, si pueden, adultos y quieren irse en modo viaje, en modo viajero. ¿Qué significa eso? Recorrer, conocer, caminar, ir, despertarse temprano, sacar fotos, filmar, ir a conocer, a descubrir este hermosísimo mundo que nosotros tenemos aquí. Pues eso hay que hacerlo solos y luego darte un tiempo para estar también con tus hijos. Pero para eso no hace falta irse lejos. Los niños no hace falta que vayan a Punta Cana, que vayan a Cancún o que vayan a una montaña espectacular. No, los niños quieren estar con sus papás y a veces una buena pileta, un buen hotel, ni siquiera mucho tiempo, sino que a veces, qué sé yo, un fin de semana o dos, tres fines de semana. Pues ellos, inclusive, les va a ser mucho mejor que irse a un lugar lejano donde posiblemente se gaste mucho más y quizás el disfrute en realidad no sea el mejor porque uno quiere hacer un poco de todo. Entonces, ¿se puede viajar con niños? Claro que sí. Depende también mucho de cómo uno vea. De hecho, hay un canal que se llama Mola Viajar, que es un canal de unos españoles que viajan con sus hijos por todo el mundo. Y bueno, esa es su experiencia y para los que les gusta el viaje, inclusive con bebés, porque ellos con su último bebé también viajaron. Pues bueno, les recomiendo que vean la página Mola Viajar, que también está, diríamos, interesante. Pero en mi experiencia personal, yo les digo, no se guarden el hecho de poder viajar juntos, entre adultos. Me refiero a adultos y con parejas de adultos también para poder entrar en modo viajero. Y dejen esos momentos no tan lejanos, no tan caros para ir con los niños, porque les recuerdo, padres, los hijos lo que quieren es estar con ustedes y divertirse con ustedes. Sentir ese tiempo real, que esas vacaciones o ese tiempo que sea, sea para estar con ellos y puedan disfrutar juntos en familia. Así que mi respuesta, si se puede o no viajar con toda la familia, pues mi respuesta es sí. Sí, pero yo recomiendo. Cerca y barato con los niños. Barato me refiero a no irse a un lugar lejano. Hay buenísimos hoteles aquí en Asunción o mismo en diferentes lugares del Paraguay o en la ciudad que te toque estar. O sea, cercano a tu ciudad, que no te salga muy caro, porque obviamente el transporte y el avión siempre es mucho más costoso. Espero que este video les haya gustado y si les gusta videos de esta clase, por favor, les pido que me comenten, que compartan, que le den un like. Y obviamente si son nuevos en este canal, pues suscríbanse y nos encontramos, queridos youtuberos, en algún otro programa. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!